¡Suscríbete al canal! Se los piqué. Lo que tenemos que hacer es decirle a todo el mundo, hacerle creer que fue Quesada quien mató a Nataniel. Si en 24 horas usted no me mata a Nataniel Cardona, yo personalmente voy y mato a cada miembro de su familia. ¡No, Nataniel! ¡No, Nataniel! ¡Suéltame! 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 ¡Nataniel! ¡Nataniel! ¡Ven! 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 ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, amiga? ¿Sú? ¿Trajiste...? Aquí está. ¿Tienes dinero? Toma, cuéntale. Aguasa, ¿vas a estar de la policía a la policía? ¿Qué le pasa a tu chofer? ¿Qué chofer en qué ch... soy su socio? Tranquilo, tranquilo. Haz como si no estuviera. Mira para adelante. No nos miren. ¡Buen día! ¿Cómo está? ¡Buen día! ¡Buen día! Antes que nada, disculpen, pero no vamos a hacer rueda de preguntas, ¿de acuerdo? Todos estamos haciendo nuestro trabajo, por favor. Mantengan la calma. Bien. Han pasado poco menos de 48 horas desde los hechos que enlutaron tristemente nuestra comunidad y nos referimos a los hechos ocurridos en el restaurante Lucio. Son... 10 víctimas... Por favor, disculpen. Disculpen. ¡Silencio! ¡Silencio! Por respeto a sus familiares y a las víctimas, hagan silencio. ¿De acuerdo? Como decía, son 10 víctimas en el restaurante Lucio, pero antenoche se sumaron cuatro más. Dos acribillados en el Downtown Miami. Nos vemos en el infierno. Una en un hotel en Washington Avenue y otra en un bar en South Beach. Bien, eso es todo lo que tenemos. No sabemos si hay alguna conexión entre los hechos. No tenemos más pruebas. No tenemos más nada. Muchas gracias por su tiempo. No se van, Conrado. No los mires. Uff. ¿Ves? Lo que pasa es que si los miras, los atraes. Ah, ok. Sí. Toma. ¿Alovinate, hermano? De Colombia, directamente. Oye, perdónalo. Lo que pasa es que primerizo. Esa coca que te acabo de pasar es la mejor coca de la Florida. Eso lo dicen todos. Pero lo que venden lo cortan con laxante para bebés. La nuestra no. La nuestra es pura, ¿cierto? 100% pura. ¿Pura? Sí. Si me gusta, te aviso. Esta misma noche te hago otro pedido. Ok. Hasta luego. Listo. Que la disfrutes. Chófer. ¿Qué le pasa este? ¿Bueno? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le estoy llamando del Hotel Washington para confirmar la información de un huésped. ¿Hablo a la residencia del señor Adán Romero? Sí, aquí es. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Solamente estoy confirmando los datos que el señor nos dejó en un cheque. ¿Un cheque? Ni siquiera sabía que Adán tenía... ¿Por qué tiene usted un cheque de Adán? No te acerques, no quiero tener problemas. No vas a tener problemas. Te lo aseguro. Ya me tengo que ir. No la mires. Es más, ignórala. Daytona no está bien. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No te sabes ese refrán? Yo no quiero que penses que soy como ella. No te preocupes, Chad. Ya lo pensé. Y te recomiendo que encierres a tu noviecita antes de que se encargue de matar a alguien. Todo lo que pasó el otro día fue por mi culpa. Porque me acerqué a hablarte y... ¿Y por qué te acercaste? Te vi... Me pareciste linda. Y no me arrepiento. Te vi... Me pareciste linda. Y no me arrepiento. Hola. Estoy buscando a Adán Romero. Lo encuentro aquí, ¿verdad? ¿Usted quién es? No, pero... ¿Usted quién es? Mira, se vino a hacer la limpieza que... Fuera. ¿Adán? ¿Qué pasó? Corrado, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo en un hotel? Hola, Vero. Por favor, mi hijita, vamos a meternos a la casa. Es que esto no puede ser. No, ya sé, pero... Esto es monstruoso, Irene. Es necesario que te metas a la casa, hija, por favor. Señora, la policía viene llegando. No se le olvide su aire. A ver, tranquila, tranquila. Es mejor que lo recibamos allá de Ruy. ¿Qué haces aquí afuera? No me voy a ir de aquí. No me voy a ir de aquí, Irene. ¡No! Señora Cabrera. ¡No, no, no! Mi hijita, por favor, tranquila, tranquila. Ahorita no. Ahorita no. Por el dolor que está pasando, pero necesitamos llevarnos el cuerpo. Tiene que hacernos todo bien. ¡No! ¿Cómo no? ¡Que no se lleven el cuerpo! Suéltame, suéltame, suéltame. No se lo lleve, por favor. No se lo lleven. Suéltala, suéltala. Mi amor, déjame, déjame. Mi amor, no. Tranquila, por favor, hijita. Déjame aquí con él. Mi amor. Ven, hijita, por favor, por favor, hijita. Mamá, hija mía. Mamá, mamá. Tranquila, hijita. ¿Qué puedo hacer? ¡No, no! ¡Suéltame, no quiero! ¡No, no, no! Levántate, levántate, hija, ven. Haznos caso. Bueno, la verdad es que no termino de entender qué clase de negocio es el que están haciendo y por qué tienen que hacerlo desde un hotel. No, no, mira, espérate, güera, no vayas a pensar mal. No, no, no. Lo que estábamos haciendo aquí es que... Mira. ¿Qué? ¿Qué? Mira, si me explicas, yo puedo entender y ya todos contentos, pero ¿qué estaban haciendo? Bueno, nosotros nos dejamos para que conversen. Eso, eso, muy buena idea. Admirso, hermano. Para que conversen, solucionen sus problemas. O sea, si hay problemas, yo no... Pasa, pasa. Admirso, hermano. ¿Quién es ese tipo? Ese tipo es uno de los proveedores. ¿El proveedor? ¿El proveedor de qué? Saca esto, esto, esto. Ya, 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 ya. Está bien, está bien. ¿Pero me hace decir que su mujer no sabe nada de esto? No. Vale. Ese es el incero. ¿Y esto qué? Ah, eso es uno de los perfumes que le compré a Analia para que me deje tranquilo. ¿Perfume? A ver, a ver, ven, güera. Siéntate aquí, te voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. A ver. Mira, ¿cómo supiste que estaba aquí? Porque la llamaron del hotel para confirmar tu dirección. Así supe que había reservado un cuarto. Y bueno, un cuarto al que claramente no estoy invitada a pasar porque, pues, ¿quién sabe qué sucede ahí adentro? Mira, güera, lo que pasa es que estamos trabajando y yo creo que lo mejor es que... Mira, Adán, ¿en qué estás trabajando? Es lo único que quiero saber. Ya sé que es un negocio de importaciones. Está bien, listo. ¿Qué tipo de importaciones? ¿Qué es lo que están importando, Adán? ¿Por qué no me lo puedes decir? No, no, sí puedo hacértelo, a mí, a ver. Ah, bueno, ok. Pero, ¿sí, a ver? Disculpen, Vero, ¿puedes pasar? Quiero mostrarte lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, claro. Pasa. Pasa, pasa, pasa. Bueno, tú querías saber cuál era el negocio de importaciones que nosotros teníamos y, bueno, es esto. ¿Perfumes? Perfumes. Ah, ¿y qué, para vender perfumes necesitan encerrarse en un cuarto de hotel? ¿Qué, no lo pueden hacer desde la casa? Bueno, lo que pasa es que era por las distancias y todo esto no... Sí, sí, sí. Por lo de... Claro. Es más seguro también. Pero, mira, no hemos sido... No hemos sido sinceros contigo. Y tenemos que contarte un secreto. La verdad es que... No son originales. Son imitaciones. Adán, esto es un delito. No, güera, tampoco delito. Así como que delitos son perfumes también, o sea... Y además, créeme que solamente va a ser por esta ocasión nada más. No, a ver, esto es muy peligroso. Esto es un delito. O sea, ¿qué tal si viene la policía y los arresta? Te juro, te doy mi palabra que no nos van a agarrar. Sí. Es imposible. Mira, solamente espero que sepas lo que estás haciendo, Adán. Pues, qué, bueno, güera, 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 güera. Güera, güera, espérate. Güera, espérate. Güera, ni qué, ni qué. Güera, espérate, hombre. Es que, ¿ves cómo te pones cuando te digo una mentira? Luego no me reclames y no te... Ven acá, ven acá, ven acá. Luego no me reclames y no te estoy contando nada de mi vida, ¿eh? Bueno, a ver, entidad... A ver, entonces tú explícame cómo quieres que reaccione. Adán. Adán, venimos a Miami a superarnos, a buscar nuevos horizontes. Y mira, bueno, pues sí, ya estás convertido en un estafadorcillo de cuarta. Falsificando perfumes. Dime, ¿tú qué crees que diría tu papá si te viera? A ver, güera, no estamos falsificando absolutamente nada, estamos vendiendo nada más. Y si aceptó este trabajo era por llevarle dinero a mi mamá o para la operación, hombre. Ay, 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 ay. Güera, güera, necesitabas de trabajo. Es en serio. Es que todo sería tan distinto. Adán, si tú hubieras cuidado y mantenido tu puesto en Sullivan Plastics, pues. Pues ya no tengo ese puesto en Sullivan Plastics. ¿Qué te digo, güera? Te casaste con un bueno para nada, un perdedor. ¿Cómo ves? Te voy a la casa, ¿eh? ¿Qué? ¿Aló? ¿Viste las noticias? No, no, yo estaba entrenando. ¿Qué pasó? Es tu hombre, Nataniel Cardona, alias Elías Cabrera Mateluna. ¿Y ahora qué pasó con ese perro, pues? Está muerto. Muerto. Un cadáver, repito, un cadáver, fue lanzado desde las alturas de un helicóptero. En el acto, la víctima fue reconocida como Elías Cabrera Mateluna, el dueño de esta residencia. Patrón, el perro nos está esperando para la comunicación. ¿Y será que este más iba a ser capaz, hermano? O si no, va a tocar darle piso y conseguir a otro para que nos haga el trabajo allá. Eso no es problema, señor. En Ningolandia sobran los asesinos. Por acá, señor. Lo estábamos esperando, papá. Buenas tardes, patrón. Miami tiene un mensaje para usted. Aquí, General Vélez. Hable, Miami. Cambio. Aquí, Miami. Le escucho, General Vélez. Vea, le tengo buenas noticias. Procedo a reportar. Cambio. Proceda, hermano. Vea, usted me dio un ultimátum de 24 horas para alcanzar el objetivo. ¿Sí o no? Cambio. Hable rápido, hermano. Tengo tiempo. Tengo todo el día. Hable. Objetivo cumplido, patrón. El rey ha muerto. Yo mate al rey. El rey ha muerto.